Los vecinos del barrio Mitre, indignados ante la falta de asistencia por parte del gobierno de la ciudad, luego de las tormentas e inundaciones del día de ayer, exigen soluciones inmediatas para esta problemática que se repite una y otra vez. El día después, el saldo, una vecina muerta, casas destruidas y la gente abandonada a su suerte. Hace un desastre con el tema del agua, la obra mal hecha del shopping, que hace rato que venimos peleando con el shopping, con la gente, y nunca le dieron una solución a todo esto, y hoy tenemos las consecuencias de la tormenta. Que le den la solución con el tema de la obra que hicieron, que por eso lo inundamos, cosa que nunca antes se inundaba. La obra la lleva el gobierno de la ciudad, con el shopping, se tiran la bola uno al otro y nadie hace nada. Estoy re indignada, porque nunca pasé lo que pensé. La última fue en el 85, que mi hermano era chico, y también, pero no así, después de esa vez nunca más pasamos. Tenemos problemas de que pasó esto del DOD, que hicieron el DOD, mal todo lo que hicieron, se está entrando la bola entre el gobierno, entre Macri y el DOD, Macri y el DOD, entre ellos así, 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 y esto no hay solución. No hay solución. Están diciendo que hay un juicio, que están haciéndole juicio, que hicieron todo ese entubamiento provisorio hasta que leen la solución, y eso no sirvió para nada, porque el agua pasó la ventana, pasó la ventana. Y ya cuando hicieron una reunión, porque hacen reuniones, que es lo que están haciendo, que están arreglando con lo del DOD y eso, yo les dije, no van a parar hasta que no haya un muerto. Hubo una señora muerta. Hubo una señora muerta. Que se tenga que haber muerto bajo el agua, eso no se le perdona a nadie, ni a lo del DOD, ni a lo del MAC, ni a nadie. Ni a nadie. Ahora están repartiendo colchones, está, bueno, gendarmería, que puso campamientos ahí en la plaza y en la salita, y están dando comida, pero sí, la gente perdió todo. Perdió la comida, perdió todo lo que uno puede tener. Pero lo más importante ahora, que urgente que le den una solución. Nosotros vemos acá a gente del gobierno de la ciudad que está repartiendo colchones, pero aparte de esto, ¿algún otro tipo de ayuda? Nada, nada. Ahora están diciendo, en todas las radios, en todo están diciendo, el gobierno me están dando, van a dar un subsidio en el Banco Ciudad. ¿Por qué? Si yo crédito, si uno quiere un crédito, puede ir a sacar un crédito. Pero ¿por qué yo tengo que sacar un crédito? Y seguir pagando cosas que yo ya me compré mis cosas. Y yo ahora perdí todo. Y sabés lo más indignante que tengo, pero acá, que eso me mató. Haber tenido que estar pasando mis hijos y mis sobrinos por el techo. Porque si no, se me ahogaban. Si no, se me ahogaban mis hijos. Y estaban llorando, llorando porque querían que yo, no, yo no puedo pasar. Mis hijos. Y era tener que salvar, o mis hijos o yo. Acá se empezó a inundar cada vez que llueve cuando hicieron la obra esa del DOP. Y la hicieron mal. El conducto eso lo hicieron mal, del desagüe. Entonces, después dijeron que lo iban a arreglar, arreglaron, no sé, según ellos, arreglaron. Pero sigue pasando lo mismo. ¿Esa obra está autorizada? ¿Quién las autorizó? Seguramente lo autorizó el gobierno de la ciudad. Porque yo le pregunté a los que estaban laburando en la empresa y me dijeron, estamos autorizados por el gobierno de la ciudad. Le digo, pero lo van a hacer mal de vuelta, le digo, porque está mal hecho eso. Y no sé, a nosotros nos mandaron hacer esto. Le digo, va a pasar lo mismo. Y ahí está, hasta murió la señora. La señora, ahogada, llegaba al pecho el agua a la gente. Gente que perdió todo, con chicos, gente con muchas criaturas. No tienen ropa, nadie vino y se acercó a tirar un paquete de pañal para esas chicas. Nadie. Yo no he visto a nadie. Estuve allá, estuve allá en la plaza, nadie se acercó. Que se ocupe más de los vecinos. Y que no se haga el que conoce el barrio Presidente Mitre. Porque él lo ha dicho, la inundación pasada, salió publicado en un diario y dijo que él no tenía registrado dónde quedaba el barrio Presidente Mitre. Señor Macri, ¿qué dijo eso? Que él no sabía dónde quedaba el barrio Presidente Mitre. Y todavía uno de los vecinos dijo, ¿por qué no se compra un GPS que le va a indicar dónde queda el barrio Presidente Mitre? Porque ahí se han hecho reuniones. Entonces yo lo que le comentaba a mi vecino, le digo, ¿pero qué? Él no es de acá de Capital Federal, no conoce Capital Federal. Y entonces que se vaya a seguir dirigiendo Boca. Aparentemente conoce ahí nomás en Casa Amarilla, ¿viste? En la zona esa nomás. Que si no conoce lo que es el barrio Presidente Mitre. Todo el mundo lo conoce. Él no conoce. Si no conoce la ciudad de Buenos Aires, que no sea el gobierno de la ciudad, entonces, viejo, que se dedique a otra cosa.